Hola, buenas, Dios os bendiga. Quería cantaros esta alabanza de parte de Dios para todos vosotros, ¿vale? Espero que os haga bien. Que el plan perfecto lo tengo yo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Yo, yo tengo un plan contigo. Yo ya contaba con tu herida en el camino. No preparé yo de antemano, aceite y vino. Solo mi amor y mi cariño te pueden calmar. Y aceite y vino. Yo ya contaba con tu corazón haría. No me entretengo, no improviso en el camino. Por eso de antemano traigo para ti. Y aceite y vino.